Como una de las mejores decisiones que ha tomado el poder legislativo del país, en beneficio de la ciudadanía, fue tomada por algunos habitantes de Cincelejo, la decisión de la Corte Constitucional de tumbar lo que hasta el momento era el pago del alumbrado público en las facturas. Sí, yo pienso que es importante esta decisión que ha tomado la Corte, porque de esa forma los ingresos que recibe cada persona van a rendir más en estos momentos. Mejor, mucho mejor, sí, porque es que están cobrando mucha plata. Por lo conocido, la Corte Constitucional logró hundir del Plan Nacional de Desarrollo, establecido desde el año 2014, el artículo 191, que reglamentaba un cobro especial para el alumbrado público, algo que era altamente criticado por la ciudadanía, que veía como sus gastos aumentaban cada día más. Bueno, me parece bien de que la ciudadanía le quiten ese impuesto, porque sinceramente los estratos 1 y 2 son los que más sufren, es importante la noticia. Componencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte logró tumbar este artículo, que según el representante, iba en contravía de lo que debe ser un Estado social de derecho. La votación para hundir el cobro fue de 6 a 3. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias.